Yo quiero decir una cosa y es rápida. ¿Se acuerdan de hace tiempo que les dije que me habían quitado mi media hora de ventaneando porque pues yo me la paso cotorrón y ahora ya comemos con ventaneando y demás? Sí. Pues al parecer ya les, al parecer les podrían regresar como cuando menos la media hora porque van a quitar el programa de Este es mi estilo, del cual yo les había comentado que está con Vanessa Claudio, este, a quien yo sigo en Instagram porque pues, o sea, a mí me gusta pues, pero el programa no, o sea, es que es una hora de gente que está diciendo, Fausto, te pusiste entonces tu sudadera y lo que quieres representar es un güey que es deportista pero traes mocasín blanco. Y traes un panquete. Ajá. Y entonces, este, pues los jueces eran. De gluten. Aparentemente sí lo van a, ya lo van a quitar y entonces era Edith González, Shani Caspe y un vato que se parece a Gru que se llama David Salomoye. No porque en su carita se parezca a Gru sino porque la primera vez traía un abrigo largo todo así que parecía que se había puesto como la sábana. Sí. Y entonces parece abrigo de Gru entonces pues sí. Bueno, tú un rapadito. Muy fan de Vanessa Claudio. A mí sí me gusta. Sí. Los hundiste, fue por tu culpa, fue por tu reseña, man. Ajá. Pues, perdón, Vanessa, disculpa, pero no era mi intención, a mí nada más no me gustó tu programa, pero no era mi intención. No es que corran a nadie. Es que, ¿sabes qué? Hubiera estado bien un día a la semana. Ajá. La intención de, de, de Checo es muy clara. Quiere arruinarle la carrera a Vanessa Claudio hasta que llegue al porno. ¡Ah! Sí, ¿qué tal? Eso es lo que quieres. Tengo sex mes, fíjate. Quisiera que, pues ahí va a acabar. No, no es cierto. Ahí podría acabar por tu culpa. Oye, a mí me gusta, no hables más, podría ser tu cuñada, el bro. Pues, pues, ok. Que una vez me perdona un día y nos casamos. Muy guapa. No, pues, cada quien. No te puedo poder invitar a la boda porque, ay, ya me insultó tu hermano. Sí, mi amor, pues no hay que traerlo. Las posibilidades de ellos son bajas.